Creo que se está olvidando, ¿qué está pasando en ello? ¿Qué va a ser el 2018 para ustedes? Sí, bueno, el área específica de capacitación de enseñanza tiene que trabajar arduamente, es todo un reto, sobre todo la innovación en los equipos, pero aquí sí quiero puntualizar que mucho de la capacitación se obtiene afuera, es decir, siempre los profesionales buscan en otros lados para irse capacitando, especializando y con eso dar un mejor servicio a los pacientes. Toda la actualización médica de tecnología de punta, pues se van a entrenamientos específicos, en los hospitales que están desarrollando precisamente esas técnicas o esa tecnología. Estará viéndose, en México se está dando ese caso, de que los médicos prefieren irse a la consulta privada porque definitivamente la consulta pública, económicamente, pues ya no les es redituable. ¿Cómo está la situación con ustedes? Bueno, aquí es una realidad a nivel nacional con respecto a la cuestión salarial, o sea, siempre las instituciones tenemos un tope, una cuestión estándar, que obviamente no la podemos comparar con la parte privada, pero lo que sí hay que denotar, bueno, es que se tiene que estar mejorando la parte de salarios en general, y sobre todo incidir también en la parte de suplentes y contratos, porque están desarrollando la misma actividad y sin embargo, bueno, su salario es menor, y eso también nos genera un problema importante en las coberturas que se tienen que hacer, sobre todo a nivel hospitalario. Ahora, en el tema de especialidades, vemos que llegan a Colima especialistas, pero no necesariamente quieren entrar al sector salud, como que le tienen cierta fobia y más que nada flojera. ¿Por qué? Bueno, yo creo que depende de la expectativa que tiene cada profesionista. Yo por ahí me doy cuenta, obviamente por la cuestión de trato y de la bolsa de trabajo que tenemos, que al contrario, siempre procuran anclarse en alguna institución que les permita también entrar en el mismo ambiente y que les permita conocer el medio para así, bueno, seguir desarrollándose. Ahora, finalmente Héctor, dentro de lo que se tiene equipado la infraestructura en el estado de Colima, en materia de salud, ¿está a la vanguardia, está a la medida de la necesidad de los colimenses? Ahí tenemos, la verdad, un reto importantísimo. No se generó una planeación adecuada, y esto te estoy hablando a través de los años, y esto, bueno, nos ha hecho un faltante importante en la renovación del equipamiento, en la actualización, y tenemos una cuestión donde estamos aperturando equipos, pero en las unidades, ya que tienen 10, 20 años los equipos, no se tiene esta planeación, y la realidad es que están quedando ya obsoletos, y falta invertir urgentemente en el equipamiento, en la remodelación, en toda esta parte. ¿Crees que se logra en 2018 algo de ello? ¿Avances cuando menos? Yo creo que es una cuestión sustantiva que no puede esperar. O sea, no puedes tú decirle al usuario que ya no tienes este equipo, ya no tienes este otro, y que de eso depende el pronóstico de su avance o no de la enfermedad, el poderle hacer un diagnóstico adecuado, y obviamente un tratamiento, por ende, en tiempo. ¿Qué mensaje les mandas a los trabajadores de este 2018? Bueno... A los trabajadores de salud, obviamente. Sí, claro. Y a todos los colimenses. Claro, decirles a mis compañeras, a mis compañeros, y en general a la sociedad, que el compromiso desde el Sindicato de Salud es seguir trabajando con todo el entusiasmo, obviamente con profesionalismo, y dedicado siempre a buscar más y mejores oportunidades para todos ellos. Gracias, Héctor.